Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Un mes yo creo, eh Uy Hola ¿Cómo así? ¿Qué miras? Miércoles No, no, no ¿Por qué las mata entonces si no tienen alguna idea? ¿Por qué las mata? Para él son más bien una imagen, un símbolo Probablemente por eso les da una figura de origami Y una orquídea como regalos Para disculparse por lo que les ha hecho No sé por qué el toque da el triángulo, la verdad ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Agresivo ¡Ah, que es agresivo la vida! Así creamos un perfil del asesino Y nos ayuda a comprender a la persona que buscamos Podría haber sido útil si se hubiese hecho antes en esta investigación Continúa Ah, es para cambiarlas de positivas tú Vale, vale Eh, lluvia Hay un detalle que me llamó la atención El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece Hasta que aparece el cuerpo Va desde los 3 a los 5 días Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con la víctima ¿Cómo así? El asesino solo mata en otoño Cuando más llueve Puede ser que las ponga en una especie de pozo Tanque abierto al cielo Y que se tiene con un ramo de lluvia Cuanto más llueva Menos tiempo tiene la víctima para vivir Eh, esto no será un claro caso De pose y don crimen, ¿no? Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive Para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base Analizando los lugares en los que se sabe Pues yo si matara a alguien lo haría lo más alejado de mi casa posible, la verdad No me voy a ser un gilipollas, ¿no? No sé ¿Y de qué tamaño es esa zona? Kilómetros Madre mía 26 kilómetros cuadrados Oh, genial Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa ¿Vas a interrogarlas una por una? 26 kilómetros cuadrados ¿Pero cuántos kilómetros tiene bajo? Agresivo, agresivo Puede que no tengamos la dirección del asesino Pero al menos tenemos algo Cállate, hombre Si tienes un plan mejor Estoy deseando oírlo No seas tímido Soy todo oídos Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan Y que pueden estar relacionados con la zona de confianza Me gustaría interrogarlos Maldita sea Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda El asesino está ahí fuera Tenemos que mover el culo y encontrarlo Perdón, no he dado gente a razonar Razonemos, razonemos Este asesino no es común Es inteligente, organizado y metódico No lo encontrarás patrullando las calles Dime, agente Jaden ¿Has conseguido tu vasta experiencia trabajando? ¿O sencillamente te has empollado el puto manual? Eh, chaval, ¿qué? ¿Qué dices, eh? Me he improntado a tope, me calmo He venido a encontrar a un asesino Y es exactamente lo que voy a hacer Con o sin tu ayuda ¡Joder, perra! Pero bueno, este chaval ¿Qué le pasa? Que le pongo los dientes en el suelo, eh Este caso del asesino del origami Crece por momentos Y empieza a preocupar a nivel nacional ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta Menos de 72 horas Perdón, me he estado dando cuenta Que hay mucho, mucho cinemática De momento estamos teniendo mucha cinemática, eh Me gusta, personalmente sí Pero hombre, de vez en cuando me gusta Hablar de fondo y con cinemáticas Pues ya sabéis que no puedo hablar, ¿no? Pero bueno ¡Eh, tú! ¿Qué miras? Te has tapado la cabeza contra el suelo Otra vez ¡Eh, tú! Policía de la X ¿Dónde estás? Que no te he visto los últimos días Pues por eso ¡Patabón! Díselo, díselo ¡Qué fuerza, ¿no? Igual es que esas puertas son de mierda, gente Porque tú haces eso en mi puerta y no las abres Ya te coño ¡Qué clase de puertas hay en América! Que las abres prácticamente con apoyarte encima ¡Madre mía! ¡Tóxico para tú! Alguien diría que es un poco religiosos, ¿no? Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso Es un idiota temeroso de Dios A la espera del fin del mundo Lo interrogamos hace unos meses Porque estaba causando un alboroto en el parque Un vasito de leche Cuando venga Papá Noel Mucha cruz aquí, ¿eh? Mucha cruz, la verdad ¿Aquí hemos visto también algo? A ver, ¿qué es esto? ¿No será un videoclip de los Capopper, no? No, no, no No era eso, perdón Me he confundido de lugar Vaya, el Jordi Wilde, qué fuerte Un youtuber A ver, ¿qué más hay por aquí? Este lo hemos visto Eh, no falta... Ahí falta una cruz, ¿verdad? Yo creo que sí, tío Vale, llevo sin jugar un mes Y pues no me acuerdo mucho de los controles Vale, espérate ¿Este ritual aquí qué es? ¿Esto me va a dejar de alzar algo? Sí, 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 sí En verdad podríamos escondernos Pero claro, si le hemos pegado una puta pata a la puerta Pues igual la puerta se ha destrozado Digo yo Eso creo, ¿no? Esto le he pegado una pata a la puerta De esa de madera topocha Por otra cosa no sé Pero romperse seguro Santa Biblia Y el Antiguo Testamento Holy Bible Madre mía En verdad está un poco enfermito, ¿eh? Mira, como tal, gente La pared así está Bueno, está medio chula Vale, el tema de poner así Injecciones en la pared Madre mía Igual se medica un poquito La verdad Llámame loco Pero este se mete hasta La pirina, tú A ver, efectuando el tema de las cruces Por todo demás Plan la casa Bueno, a ver la casa La pareja sí está mola, ¿eh? Por esto La música ¡Pero señor! ¿Qué deja de pegar puerta? O sea, por razón la puerta ¿Qué tío? Muchísimas gracias a Rexhawar Muchas gracias, compañeros Tía, vaya Vaya cosa más rara, ¿no? Uf Nada, un poco de mal rollo, gente Un poco de De Momentos creepy ¿Dónde se puede coger eso? No ¿Por qué le ha pegado una pata a la puerta? Sí Una puerta en plan de De un baño, tío What the fuck Para hacerse el chulo Ahí viene todo Tío, la música es full de cierre los anillos ¿Eh? No es coña Parece que van a ir ahora aquí Los Suruhai A matarnos a todos ¿Esto para qué es? ¿Esta qué más quiere que vea? ¿He visto la casa? ¿Me he dado un pasito otra vez o qué? A ver si puedo hablar Ah, os voy a hablar con esto ¿Qué dice? Ha tontado este ¡Eh, tú! ¡No te vayas! Eh, eh, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué he visto aquí? No sé qué más quiere que vea, la verdad Esto, igual aquí Bueno, claro Aquí no he visto más ¿Se quiere quitar el medio hombre? No, chico Una grabadora ¿Esto es una grabadora? Quita Blake Que tiene el nombre de mago Que hace trampas Vale, pero que se ve un poco guarrete Ahora sí me va a dejar No Esto es una grabadora Pero no me deja verla Ok, amigo ¿Cómo era para el...? Aquí no podía hacer la cosa esa rara A ver, mi taño Este tío vive en otra realidad Aquí encerrado en este apartamento ¿Ah, ya? Ah, joder Me pone ahí en modo cinemático de tope Y no me entero Muchas pastillas Todos los síntomas de una neurosis mística obsesiva Mezclada con manía persecutoria Ah, buenas horas, ¿no? Tenía que dar un par de vueltas ¡Madre mía! Tú la pinta que me lleva aquí Matusalén ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¿Este es sordo o qué? ¿El policía? ¿El policía de mierda? Ahí está Se va a tirar por la ventana, tú Madre mía, ministra Soy el agente Norman Jaden, FBI Me gustaría hacerte unas preguntas Dios es mi testigo No he hecho nada Soy inocente Pues va a testificar poco tu Dios, ¿eh? Vale, vamos a ver crucifijos ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? Al demonio La hora está cerca Y la ira de Dios caerá sobre el hombre Me preparo para el fin del mundo ¿No os daré miedo a alguien así, gente? En plan, uf, muy tal, ¿eh? Te arrestaron en un caso de desaparición Repreguntes algo y te diga albóndicas con tomate, ¿sabes? Por ejemplo ¿Qué le ocurrió? Soy inocente No tengo nada que ver con eso Estaba en el parque porque Dios me habló Me detuvieron porque Yo soy el elegido Ahí a la cárcel, sí Eso es todo Venga, sí, en la cuartada ¿Dónde estabas? ¿Recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4.30 pm? Aquí Estaba aquí Estuve rezando Todo el día ¿Había alguien contigo? Dios Claro, obvio No No, estaba solo ¿Qué? No, estaba con Dios Y las voces, Nathaniel ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nathaniel? Ambos sabemos quién te habla A ver No Digas Ese nombre Intervenir ¿Qué te dice, Nathaniel? Bueno, de momento vamos a ver qué pasa No puedo hablar de ello Tú no deberías hablar de ello Bueno, vamos a decir un poco ¿Qué haces? Cosnaban Cada vez necesita más y más Más No Ah, puedo moverme mientras, vale No debes mencionarlo No lo traerás aquí Ya está bien Déjalo en paz Las voces te atormentaron toda la noche Querías que parasen, ¿verdad, Nathaniel? Para Para Ya basta Soy el demonio Vengo por ti Sí, Nathaniel Tú llevaste al niño contigo y lo ahogaste ¿No es así? Carter, joder ¿Te has vuelto loco? Para Para ¿Los mataste tú, ¿verdad, Nathaniel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Qué feo, hombre, Blake Está que feo Bueno Ah, voy a tener que disparar Psicología, psicología, psicología No vas a matar al anticristo con un revólver, Nathaniel Es mucho más poderoso que eso Anticristo, unos cojones Aparta esa pistola de mi cara Psicología, psicología Tranquilizar, tranquilizar Tranquilo Todo va a salir bien, Nathaniel Demorio Lamentarás Haberte enfrentado Dispara, dispara Que lo mata Vas a conocer el poder divino Dispara ¿Cómo se baja? Dispara ¿Cómo se baja el arma? Toma, en la boca Es que no me acuerdo Claro, pero si estaba ya ahí Vas a conocer el infinito y más allá A ver, entre tú y yo, gente Ahora hablemos de la situación Pero el disparo es un poco pocho, ¿no? Yo pensaba que no había disparado Digo, tendrá una norma de mixto Metedura de pata Ya la hemos liado Ya la hemos liado ¿Sabes, el tío? Vas a conocer al antic no sé qué Digo, chico Te me relaja, ¿sabes? Bueno, un tiriti a dormir, ¿no? Como dirían mis amigos de Lata Pero a ver Realmente no creo que fuera O sea, no creo que se fuera asesino, ¿no? He estado demasiado loco Incluso para eso, la verdad Porque iba a tener una pistola, ¿sabes? Alguien que no mata Así, no sé Demasiado sofisticado la cosa Como para que sea una persona Tan loca como esa, ¿sabes? Demasiado No sé ¿Un piper? ¡Tin-tong! No contestan Hay un bebé llorando dentro Un comienzo nada prometedor ¡Mué! La verdad, el tema de los asesinatos Son demasiado elaborados Como para que los haga literalmente Un atontado de la cabeza La verdad Que si solo mata cuando llueve Y mueren ahogados Que si siempre aparecen Con el mismo modus operandi A ver, para un colgado La verdad es que no No, no creo que sea tan eso No creo que fuera él Pero bueno No sé si iba a matar al compañero ¿No? Por si acaso Nada más que hacía ahí Pegar un par de amenazas y tal Era feo, era feo La verdad Hola Buenas tardes Oh, no Una carta, ¿eh? Puede ser una carta de suicidio Llamar, por si acaso ¿Hay alguien en casa? Ah, por donde andar A ver si Señora Bow Bueno, es una carta de suicidio De abandono o algo A ver Míralo Es demasiado duro No puedo aguantar Bueno, se acabó Blah, blah Espera un momento ¿Puedo hacer algo con el bebé? ¿Cantarrealizarlo? Hola Hola, preciosa ¿Estás buscando a tu mamá? Bueno, da un poco de miedo El policía, ¿eh? Entre tú y yo Vale, pues igual Estaba ahí colgada En el cuarto baño, ¿no? O algo Galletas Por toda la cara Está la puerta de la calle O eso, creo ¿Sí? ¿Solo hay una puerta? Madre mía Estaba ahí todo Iba todo un cocao Mirando para adelante Nada ¿Quién es nada? Hay otra puerta Ahora abrimos Esa puerta que será del baño Intuyo No se asusten, ¿eh? Prepárense Señora Bow Señora Bow ¿Se está ahí? ¡Me cago! ¡Abre! Otra, otra Ahí lo tenemos Madre mía Madre mía Se le ha vertido El bote de tomate, tío ¿Cómo se hace esto? Madre mía, gente Se le ha caído El bote de tomate En la bañera ¡Está viva! ¡Está viva! Obvio que está viva Claro, el tomate No hace daño ¡Vámonos! ¿No cae por la puerta o qué? ¿Hola? Ah, en la cama, entiendo, ¿no? No sé Sí Digo que no cae por la puerta, tío Que no cae por la puerta, hombre ¡Hostias! ¡Pues estupendo! Pues no sé Pero mejor no preguntarle ¡Muchas gracias por ser Rob Subcompañero! Pásate bien, la verdad Aquí ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí Eso creo Vale No te muevas A ver, no sé Pero con Toda esa sangre que parecía Caber en la bañera Que sí caber Que era agua Pero Tal ¿Qué ha dicho? En la cocina No sé qué ha dicho La verdad ¿Qué coño ha dicho? No me he enterado O sea, no se hubiera desangrado ya Como para estar tranquila Diciendo no sé qué No sé qué me ha dicho Estaba atontado Leyendo y escuchando Entiendo que es Esto Y esto Y esto Y esto Y ahora esto Mira, tío ¿No parece un poco guasimodo, gente? El tío este Muy raro, ¿eh? Quédate Bien Te voy a ayudar, Susan Te vas a poner bien Yo cuidaré de ti Mierda, ¿eh? No necesito más Sigue sangrando No te duermas, Susan Susan ¿Me oyes? Susan, ¿qué haces? Susan No te duermas Puedes oírme No es perfecto Pero servirá La Susan está de locos, tú Ok, madre mía Yo no seré médico, ¿no? He hecho lo que he podido Muy bien, qué máquina De locos Acostar, anda Acostar ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé me refiero Soy investigador privado No hay nada que no sepa hacer Jejeje Jejeje Perdón Bueno, sí Y para adelante Se llama Emily Vale Vale Vale, me alegre mucho Emily, ¿dónde estás? Pues a ver Te digo una cosa Muy irresponsable Porque te has querido Quitar la vida Y has dejado aquí el bebé Otra mala mano Que sí, venga Que sí ¿Es donde era? ¿Hay un fregadero aquí? ¿O aquí no era? Esto es un salón Como va a haber aquí un salón ¿No? Es un poco absurdo O sí No, no, no Vale, ¿dónde está el fregadero ese? La cocina ¿Dónde está? ¿Igual está aquí? Ay, señor No, esto es el baño Esto es la habitación Madre mía, señora Tiene una casa muy rara, la verdad Pero rarísima A ver si esta puerta es la de la cocina Ah, sí, sí Esto, madre mía Es que esto está aquí Que no Ay, como tal La casa está guapa, ¿eh? Con tanta ventana se hace el exterior y tal Mola, ¿eh? Pero Pero un poco extraña, ¿no? La distribución de todo Hola, Emily Hola Bien ¿Cuál es el problema, eh? Oh, oh No Por el olor Se ha giñado Parece bastante evidente Vamos a tener que ver los pañalitos Madre mía, que juegazo, ¿no? Vale ¿Cómo se hace esto? Esto para aquí R1, ¿vale? Para abajo Luego, ¿vale? Para la izquierda Guau, como sé Claro, esto ya lo he hecho ya la vida, gente Entonces ya me lo sé los controles Vale, ahora para derecha otra vez El niño Y el triángulo Y el triángulo ya está Y habremos acabado, ¿vale? Así de facilito Nada Si queréis Ahí tenemos No pasa nada Si queréis que cambie el pañal de alguien No me llaméis a mí, ¿vale? Porque Bueno No puedo llevar más de ningún lado Eres un bebé nuevo Deberías sentirte mejor ¿Verdad que sí? Sí, sí Otra vez ¿Qué hay que ir ahora? ¿Qué ocurre? Creí que habíamos resuelto el problema ¿Qué te pasa ahora? A ver, cuéntame No puedo hacer nada ¿Significa que se ha muerto la madre? Así como un vínculo Hija-madre Porque además Suena una musiquita así muy Muy de que se ha morido, ¿eh? Se ha muerto Ah, no Tiene hambre Vaya Estaba así en la cama Venga, se habrá muerto ya Ve, mira Tío, la veo así tan quieta Digo, pues Pues se habrá muerto Eh, no os lo han dicho Porque no me entero Lo que me está diciendo Pero entiendo que en la cocina habrá, ¿no? No, vaya Antonio, al revés Los controles son horribles Madre de Dios Mi verón Ahí está Será mejor que caliente esto Tío, te voy a dar hasta el botón este y todo ¿Y cuánto de tiempo? ¿Ya? Bueno, me he puesto que se calienta rápido, ¿no? Y what the fuck ¡Emily, cállate ya! Emily want to play ¿No, Emily, tienes hambre? ¿Ah? Espera Solo voy a inclinar el piperón un poco Para que no te ahogues ¿Vale? Vale, vale Lo siento Lo haré mejor esta vez Ah, pensaba que tenía que quitarlo Digo, está sobriendo Había igual al bebé, ¿no? Tanto zumo de piña de este Venga, ya está Venga, ve, 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 ve Gente, ¿sabéis que antes de darle de beber O digamos el piperón bebé Para que vosotros sepáis Si está muy caliente o muy frío Tenéis que poneros lo que vais a echarle O lo que se ve el bebé aquí en la muñeca Justo aquí Porque este, digamos, es una parte sensible Que tenemos en el cuerpo Y así, pues si está muy caliente Pues lo sabremos porque nos quemaremos nosotros Y si está muy frío Pues también lo sabremos, ¿vale? ¿Ah, qué era esto? Así Eh, ah, eh, ah Para vosotros lo sepáis, ¿vale? Por si acaso algún día tenéis un niño Eso pequeño Toma, échale, perro Eso para que eches los gases, ¿vale? Hay que echarle ahí el bebé Madre mía, la cara que me lleva Hay que echarse aquí, así En la muñequina Una zona sensible Y si está muy caliente Pues obviamente tenemos que esperar Que se enfríe Ole Perdón Chicos, eh Vamos a ver Madre mía, la cara que me he hecho poner Tío, ¿en serio? Tío Lo siento ¿Pero qué hace? Ah, eso que tengo que hacer Ah, lo voy a hacer despacito Vale, vale Ha empezado el gilipollas ahí Que parecía que era un puto barco vikingo Tú What the fuck Ah, perdón Para abajo Madre mía, madre mía Pero ten cuidado Pero ten cuidado No es que tienes que tener cuidado El puto bebé, tío Lo siento, pequeña Ya está bien de balance Es que no vea como lo trata Pero bueno Es que no me acordaba De que eso significaba Que tiene que ir despacio Otra vez Madre mía, tú Ahí Despacito Ahí Despacito Al otro lado Esa es Esa es Mira, hay que darle Súper despacito ahora, ¿vale? Que la tira como si fuera un puto muñeco, tío Ahí la tenemos Esa es Madre mía No, no Literalmente es padre simulator Tú Es Me lo doy padre a tope O sea, que le he dado así Si crees que ahora Me pone abajo Pero le doy abajo al tope Y lo deja como si fuera un puto bebé O sea, un puto muñeco, vaya A ver, ¿se ha muerto ya, señora, o no? Vale, no, no Se ha movido Se ha movido A ver, señora Claro Es que ya no podía más Hostia, no me acordaba quién era esta Tú es la madre Madre mía, no me acordaba No me acordaba Tú No entiendo cómo alguien podría hacerle daño ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció Un día después que Jeremy No sé lo que pasó Tal vez No pudo soportarlo Desde entonces he tenido que cuidar de Emily y yo sola Y Ya no podía más Lo comprendo Pero tiene una cosa ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? Este para ser investigador privado no sabe ni idea del padre, vamos ¿O algo? No Salió de casa sin decir una palabra y Solo dejó un móvil ¿Un móvil? Sí Encontré un móvil en su armario Estoy segura de que no era suyo Lo habría visto antes Trata de encenderlo Pero no funciona Vaya, vaya ¿Todavía lo tienes? Sí, está Está en el cajón En el salón Vamos a ver Puedes quedártelo si quieres Seguro que te es más útil a ti que a mí Esto no era, perdón ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí Mi madre Yo no quería pedirle nada No nos llevamos bien Pero supongo que no tengo otra opción A ver si me deje a poner el teléfono Cuídate Muchas gracias, por cierto a Fey Jones O Fey Jones Diría que es Fey Jones Muchas gracias, compañero A ver si va a hacer un prime Welcome, welcome Vale, vamos a poner ese teléfono Que había tenido una cosa Nos podría haber dicho Es de ese teléfono O de la separación del padre Porque no sé, es un poco extraño, ¿no? Vale, tiene que estar en un mueble del salón Aquí No hay más muebles Mira, qué moderno, tú Dale el smartphone a tope El Nokia Vaya Sí, móvelos No va a ser que sea por la pila Vale, vamos a dar así un último tal a Emily Emily Cuidarse Buena suerte Cuida de tu mamá Pues estaría Cinco estrellas Eh Digo, la casa como tal así Desde... Madre mía, que lo se me ha antiguo Desde fuera puede estar guapa Pero pasa que dentro Luego la distribución de la casa Es muy cacas, ¿eh? Y anda que llama a la ambulancia O algo, ¿sabes? What the fuck No sé, vale investigador, ¿no? Un poco aquí chapuzas, tío Mira, claro La típica casa americana, tú Realmente parece un... ¿Esto qué es? Me lo mando en la edición indicada Bueno, ya voy a mariarla Vale, al menos me lo dicen Porque de lo más me hubiera acordado Un detalle, la verdad 49,23 centímetros cúbicos Somos raros que te cagas, eh, gente Hola, Fran, bienvenido Somos raros que te cagas, tú O sea, andamos raros Somos raros, eh Estoy echando a alguien alrededor de un coche Pero no veo... Ah, coño, lo tengo delante Madre mía Es un perro y me come Eh, tú Hostia, la cara Mira esa cara Qué cojones Me gustaría Llevarme mi coche Vaya cara que me lleva tú, el amigo Oye, eres un tipo muy paciente Mucho El coche lleva aquí dos años Wow Los sacamos a dar una vuelta cada mes Y revisamos las ruedas y la batería Tal como dijiste Hmm Toma, está en la tercera planta Abajo el ascensor de... Vaya, tienes una buena máquina, eh, jefe Está abajo ¿Cómo se baja? Ah, bueno El elevator, entiendo, ¿no? Claro Una cosa increíble Vale, pues a ver Este coche será... Bueno, es de la persona que nos dio esa pista, ¿no? Se supone que es el asesino El que tiene todo esto montado Vaya Claro, me han hecho mucha paciencia Digo, a ver Digo, he esperado dos segundos, ¿no? Hasta que maten del hombre Pero sí, sí El coche lleva dos años aquí Igual un poquito sí, eh No vea, tú Un poco, no sé Un poco creepy El juego en sí es muy creepy, ¿verdad? Todo, como todo muy de penumbra Todo muy feo, ¿verdad? Hostia, qué pedazo de coche, ¿no? ¿Es este? ¡Eh! Qué casualidad El del fondo justo ¡Bof! Qué coche es ese ¡Uopa! Qué guapo, ¿no? Un coche deportivo, ¿no? Ase primera lista Ah, eso sí es un Fiat Esto es un Fiat, ¿no? Sí, esto no es un Fiat, gente Sí, ¿verdad? Coche deportivo, eh Un puto Fiat de mierda Lo siento mucho, eh Un Fiat, la verdad Me esperaba otra cosa Ah, que tengo que hacer esto L Ah, vale Ah, que mira guantera Vale, vale Pensaba que iba a conducir Digo, que raro conduce, ¿no? Cerraus, vale No hay nada Tapado con la guantera ¿Qué es esto? ¿Un móvil? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, de un GPS Madre mía ¿Han de caer así de pollo No con un GPS, tú? Vale, me han de caer un... Su destino se encuentra A cuatro kilómetros de distancia Salga del aparcamiento Y gire a la derecha En la primera calle Qué nivel, ¿no? ¿Y está actualizado? En plan, que han pasado dos años Desde que el coche llegaba aquí No sé, ¿no? Hostia, tendría que conducir, tú Espérate Ah, no Bueno, en la parte de adelante Era de un Fiat, ¿no? Pero luego... ¡Toma! Se ha subido muchísimo el volumen, ¿eh? Por eso, muchísimas gracias a Thunder Navy Muchas gracias, compañero Se ha subido muchísimo el volumen, tú Ahora, esa baja Vale Muchas gracias, compañero Welcome, welcome Yo soy de que todos los meses hay sorteos Así que es la más un sorteo Para ver qué es lo que hay Pues sí que hay niebla, tú Siempre lloviendo Ahora hemos llegado hasta el destino Si os parece, ¿no? Ha llegado a su destino Sí, sí, sí Está preparado para demostrar su valor Y así salvar a su hijo Escuche con atención Guau Vaya a la autopista Y conduzca en sentido contrario Durante cinco kilómetros Si no alcanza su destino en cinco minutos Habrá fracasado Eh... Son Esperanza Vamos, tira ya, hombre Venga, a tope Vamos Aceptar, venga Claro No tengo elección Que nos haya mostrado otra película de Fast and Furious Silva para algo Venga Oh Wrong way Camino equivocado, amigo Camino erróneo Madre mía, qué tensión Pasan Furious Izquierda Qué mentira Pues si yo le pego para la izquierda Ah, derecha Tío, no sé qué te voy a hacer, la verdad Todavía quedan cuatro kilómetros Madre mía Me tengo que poner así, entonces Venga ¡Señado! ¡Ya! ¡Aparta! ¡No! 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 ¡La he ligado, tío! Madre mía ¡Tírale! Madre mía, que me cargo tú ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Madre mía, tú! ¡Esto parece la Wii! Madre mía ¡Tapa cubos! ¡Tapa cubos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que me mato! Madre tensión, ¿eh? Literalmente le ha dado para la derecha, ¿sabes? Va para donde le da la gana el coche, tío ¡Vamos! ¡Quítate del puto medio! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Apartate! Escucha, de frente, ¿eh? ¡Woo! ¡Dios! ¡Mierda! Es que alguien le pegará en los coches, la verdad ¡Ah, era la X! Por toda la cara, ¿eh? OMG ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Hala! Tremenda persecución, gente ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ah, claro, lo tengo que hacer al revés, tú Madre mía L1 R1 R2 Lo peor que lo llevaba pulsando el R2 de hace un rato, ¿sabes? No tengo más manos, tío Mierda, L1, vale, es que me ha puesto el R2 del principio Ahora Venga, 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 venga Ah ¿Qué es eso? X Ah, X pulsado, vale Cuadragus Muévete, muévete, muévete La cabeza para adelante, amigo Que te pegas, ahí estamos Quiero derecha, por aquí Ocho, de locos, ¿eh? Ah, sí, te lo digo El tema de la conducción Lo tuviste un poco meje, ¿eh? Porque yo le daba para la derecha Y hacía que le daba la gana, ¿verdad? What, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no es mucho más, ¿no? No nos ha dicho nada nuevo Ah, vale, sí ¿Qué es eso? El señor me va a dar esas pistas 5 R E T Por toda la cara, ¿eh? ¡Boom! Caraca, nuestro hijo se está ahogando, ¿no? Tenemos que hacer todo contra el reloj Pero bueno Pero vete ya, hombre ¡Gracias por ver!